Tengo archivos sobre zuculencia humana. Esa madre ya lo dijiste varias veces perro. Correcto. Soy el manitor y fui enviado desde el futuro para eliminar a tu hija Karla, es un peligro para el futuro en donde vengo. No le pongas tu puto hondo esqueleto en mi niña ok? La existencia de Carlita es un peligro para el mundo, así que tiene debo matarte también. Pues me vale una reverenda cagada tu puta misión de mierda, cuando encuentre a Lola que te envió le partiré la pinche jeta a la chingada. ¿Oíste robo pendejo? ¿Oíste? La que me envió aquí fue con Aniotengu. Toma pendeja. Sonríe perra. Ven aquí mardita. Toma por culera. Quédate ahí estúpida. O lo borgo. Llegó el manitor. Eliminando a Honoka. Exterminada. Fatality. The Terminator wins. Buenas noches, damas y damas. Somos Harvey Dent. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está el entretenimiento? Manos arriba galán. ¡Ey, queso! ¿Qué crees? Eres excitante. Dijo de puta. Y eso una vez más y juro que voy a matarte. Ya sabes lo que dicen. Dime con quién chucha andas y te diré que te chinguen. Cállate, soquete. Hey, ¿cómo le llamas al queso que no es queso? ¿Cómo le llaman los quesos al semen? No sé. Queso de chodos. Te lo he advertido, Maddie-kun. Cosmo, cállate. ¿Qué de verdad dijiste? ¿Qué quieres decir con eso? Ignora todo culabájico. No, 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 no.